¿Qué es lo que me enamoré? ¡Ándate a la isla! ¿Qué isla? A la isla que hay una isla ahí enfrente que tienes que ir ahí porque ahí hay mucha laguna con tu novia Si no... No somos novios Si no me haces caso, ándate a la laguna No vuelvan más Por lo menos la tengo ahí Perdí a mis mejores amigas Perdí mi casa, perdí a mis hijos Perdí todo No pasa nada Por lo menos me tienes a mí No, pero tú no eres nada Si no solo un trozo Un trocito, me escucharon Un trocito, estamos en semana en esta isla ¿Después, Sofí? Perdí todo por tu culpa Tienen que comer un poco así que yo les voy a dar una comidita así que coman un poco Si quieren poder comer un dato te voy a dar un poquito más de comida si no... toda la noche pasarán bien No nos dejes aquí Chicos, se está haciendo dos sillones para cada uno No nos dejes aquí, por favor, sácame No, no los puedo sacar porque me dijo el oficial que tienen que quedarse acá por algunos días Digo, 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 para siempre ¿Qué? Por favor, sácame la gente Pero si no me ven policía porque hay muchas, hay muchas cámaras me pueden ver que les voy a sacar ¿Dónde hay cámaras? Por ahí, por ahí, por ahí por todos lados No, pero por favor te lo supico, sácame Pero tienen que sacar las cámaras Pero tienen que sacar las cámaras Por ti, saca las cámaras todo No, porque los tienen que sacar los oficiales cuando que yo les diga porque yo soy el oficial y no puedo porque si los oficiales me ven no importa pero si los oficiales me ven como yo soy oficial a ellas no me dejan Ellos no me dejan porque son los oficiales y ellas no Porque no te van a dejar porque te despiden de ese trabajo Porque si no me despiden de ese trabajo ¿Entendés? Ay, pero por favor Mira, si te despiden no pasa nada No, sí que me pasa Me pueden echar y no tengo pirata no puedo comer nada Pero ¿saben qué? Les voy a preguntar al policía si puedo sacar las cámaras un día ¿Está bien? Un día no Por favor Sácame de aquí tengo hijos No importa yo te los voy a cuidar ¿Cómo se llaman? Nicolás Nicolás Sofía Sofía Victoria Victoria Lucy Lucy Sácame de aquí No te voy a sacar ¿Qué dije? Acá tienen dos ojos No necesito eso Tienen dos mesas Tienen otra mesa Tienen algunas mesas más Esto apareció en una casa de verdad No se tienen que llorar porque yo en unos días los voy a sacar Ay, papeteles Este papel lo pongo acá Ay, vos no te pongo así Sí ¿Ves que es una besa? Me parece un bebé Sácanos de aquí No He dicho que no No Él no Ay Espera aquí hay Aú Vi como algo Estos son ¿Dónde? Estos son Ay, pepe Lo que más me gusta Lo que más me gusta Es que Chau chicas Los voy a quedar Los voy a querer Voy a estar acá A vigilarlos Y se escapan Toda la noche voy a estar acá para vigilarlos Y se escapan las policías y no Estas están hechas de infrables Estoy escuchando lo que están diciendo Yo estoy acá arriba esperando a los otros oficiales para que vengan inmediatamente porque ya está ayudando mucho Odio esta casa No pueden salir ¿Por cuántos días? 84 57 84 mil años y meses No las voy a dejar salir por ninguno llorando ni todo porque no las voy a dejar porque si no me ven los oficiales y no las voy a dejar no las voy a dejar igual que un lloricón que lloren no importa escuché la música como de todo están en la cáisle yo hay un río y una cáisle chau no pasa nada no pasa nada por lo no me importa el lloricón que lloren me caí porque no pasa nada igual tenemos todo no no tenemos nada nada ¿cómo no? no perdí mi casa mi casa mi casa es mejor que esto no pasa nada pero todo mi dinero está perdido le voy a dar dinero pero siempre les dicen a los oficiales que no van a hacer nada más de ninguna travesura porque si no yo no estoy tratando de convencer a los oficiales pero nosotros nunca hicimos ninguna travesura ay que importa se hicieron yo les encontré que estaban robando unas piatas porque las vi porque estaba en el auto con los dos oficiales y además estaban robando comida no los voy a dejar salir para ningún día pero me parece que si yo les digo a los oficiales me parece que me dejan mire por favor no obvio que no porque por favor inténtalo no pero no hacemos ninguna más travesuda no no lo voy a intentar porque los oficiales me pueden ver y me pueden dar un castañazo pero preguntarles un día les voy a preguntar yo un día les voy a preguntar pero no sé si me van a dejar capaz que no me dejan pero inténtalo y diles obvio pero intentalo ahora estamos perdidos de verdad díga ay a ti no te interesa nada este pastel está rico esto está envenenado oh bobo es en serio vos mí no me enveneno o sea que las chicas lo envenenan oh ni habla qué le pasa si no puedo le voy a preguntar ahora en un datito a los oficiales qué le pasa espera yo voy contigo no déjame ok capi ya estamos na 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 por qué yo le fui a a preguntar ahora voy a caminar a ver si me dejaron qué me miran ustedes qué importa qué me pasa por qué me miran ustedes locos no 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 ¿Sabías que? ¡Odio todo esto! ¡Odio todo! ¿Oficial? ¿Qué? ¿Puedo dejar salida de esos chicos? Sí. Bueno, ya les voy a decir. Ay, pero si te quiero decir algo. Pero para despedirse se tienen que sacar la foto. Y tienen que trabajar acá. Para siempre. Y se pueden ir a su casa hoy. ¡Chicos! ¡Tengo una gran noticia! ¡No vas a dejar salir! ¡El oficien me dejó salir y van a trabajar acá! ¿Qué? Pero ya tengo trabajo. ¡Sí, pero van a trabajar acá! ¡Van a ganar más plata! ¿En serio? Es en serio. ¡No te miento! No, eso no te digo. ¿Saben qué? Yo lo haría por ti. Lo hago todo por ella. Sí. ¿Y saben qué? Que además se tiene que primero sacar la foto antes de trabajar acá. Bueno, y yo me voy a poder ir. Sí, pues sí. Él no. Va a trabajar. Sí, porque él haría todo lo que fuera por mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale!